Encuentran muerta a una mujer de 39 años en una finca del municipio de Juigalpa. Presumen que fue asesinada por las señales de violencia en su cuerpo. Tenemos todos los detalles con nuestro corresponsal Marvin Miranda. Fue encontrada muerta por campesinos en el potrero Las Torres de la finca cofradilla de Juigalpa, Rosa Argentina Arróliga Sequeira, quien presentaba golpes en la cabeza y la víctima aparentemente fue llevada al lugar bajo engaños por su ejecutor que aún es desconocido. A mí me informan que había una muerta por aquí en este lugar de Los Jocotes. Un chavalo que baja a trabajar ahí conmigo en los potreos aquí en la cofradilla. No, yo no la conozco, porque yo no soy de aquí, yo soy de Camapense. Sí, soy de Camapense. ¿Y a qué hora más o menos usted se da cuenta o les notifica? A las seis y media de la mañana. El mandador de la finca informó que al conocer del hecho, inmediatamente le comunicó a su patrón y le orientó, les diera aviso a las autoridades policiales de Juigalpa que a la zona desplazó a una guardia operativa junto al médico forense. Llamar a la policía para que venga aquí a verificar si es cierto o es mentira que hay una persona muerta. No, nosotros no venimos bajo ninguna hora. Solo nos avisaron y yo procedí a llamar a mi jefe, los cuales ellos me dijeron que no viniera tampoco y me dijeron que llamara a la Policía Nacional. Rosa Argentina es la primera mujer que pierde la vida de forma violenta en Chontales durante el 2020. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.